¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú! ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú, que me alegre el corazón, para todo el Perú, que me alegre el corazón. ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú, que me alegre el corazón, para todo el Perú, que me alegre el corazón, para todo el Perú. ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú, que me alegre el corazón, para todo el Perú. ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú. ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú. ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú, que me alegre el corazón, para todo el Perú. ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú. ¡Busco una linda santiaguera, que me alegre el corazón, para todo el Perú. Y si eres y siempre serás, la encantadora voz melódica, en alogéeciamo, a nuestro Santiago. ¡Bravo!